Está en un husky de un año y un mes. Fue diagnosticado con insuficiencia pancreática. Tiene una dieta de pollo cocido, bien, con arroz. Y por recomendación médica se le agregan croquetas. Ha probado todo el low fat, high energy y cada vez se le agregan a su dieta. Tiene diarrea en extremo líquida, los vomitan. No, es que el arroz, ahí te da un paciente pancreático que tienes que dar poco. Ahí sobre todo la proteína animal y son muy importantes las enzimas pancreáticas, estilo pancreoflat. Esos pacientes son muy importantes y ahí te requiere suplementarlos también con probióticos. Probióticos potentes, mínimo de 40, 50 billones por cápsula. Eso es lo que requiere y un análisis así porque está. Y todo lo que le dé es súper bien, tiene que ser. Y no las croquetas, hay que diagnosticar porque si es un problema de una intolerancia, posiblemente sí requieras croquetas como complemento, pero no son el low fat ni eso. Tienen que ser unas de proteína hidrolisada como complemento.